Hola mi gente, yo soy Héctor Hurtado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Melómano Society, un espacio donde coincidimos los amantes de la música. Hoy quiero hablarles de la banda austriaca Evig Frost o Eternal Frost en inglés. Es un trío que se formó a principios del siglo XXI y que en sus primeros años pues tenían una propuesta muy cercana, si se quiere, a la música extrema, incluso con vestimentas muy propias del thrash, metal, incluso cercanas al black metal. Y ya a partir de la segunda década del siglo XXI, empiezan a evolucionar a una propuesta mucho más cercana al sonido de bandas como Motörhead, un rock and roll muy rápido con una actitud ponqueta y motera y que ha dado fruto a tres trabajos importantes. En el año 2014 sacaron su disco Dirty Tales, en el 2016 No Dice, y ahorita en este año el tercer disco importante de estos últimos años, de cual les quiero hablar, que es el A No Sale. Este disco además aprovecho para darle las gracias a Daniel Udi de Discos Macarra, quienes se encargaron de la publicación del disco y que muy gentilmente le enviaron una copia de regalo. Este es un disco, como les he comentado, que tiene una propuesta y pueden escuchar el tema que está sonando ahorita en el fondo. Into the Night es un sonido muy cercano a lo que hace o hacía a Motörhead y a otras bandas pues que tocan ese especie de rock and roll sucio y rápido, como en sus orígenes podría haber estado cercano también al sonido de bandas como Venom, y ahorita en la actualidad pues hay bandas que tocan mucho ese tipo de música, que mezcla el rock and roll, el speed metal, el crust incluso, y también cosas relacionadas con el black metal, bandas como Black Rat, Overcharge, Children of Technology, entre otras. Lo interesante de este disco, del cual les quiero hablar el día de hoy, de Eric Frost, es que además, como pueden ver, pues toda la temática está muy cercana a la iconografía y a la identidad de bandas como Motörhead, que les sirve por inspiración, y también al black metal, toda esta combinación y el juego entre los blancos y negros es muy propio de la movida, pero lo interesante es que además de ese sonido, cercano a este tipo de bandas, en este disco la banda nos da una sorpresa y principalmente su líder, Mitro, que toca la guitarra, canta y además toca las percusiones, incorpora elementos cercanos al boogie woogie, al blues, a lo que sería la música de salón, aunque en algunos momentos nos puede recordar a la música que suena en los salones del viejo oeste, las películas de los westerns, entonces es una propuesta que en este álbum, la banda se diversifica mucho en términos de su propuesta musical, la paleta de sonidos, incluso la instrumentación. Hay unos vientos, pues también una sección de vientos que incorporan en algunos de sus temas, y que creo que le dan pues entonces un valor agregado al disco y a la banda en general, que sirve no solamente un valor agregado, sino además también un elemento diferenciador, en comparación con lo que vienen haciendo otras bandas con un sonido parecido a este. Creo que ha sido una gran sorpresa pues este disco este año, en verdad lo he disfrutado bastante, lo recomiendo muchísimo, los invito pues a que lo escuchen en las páginas y en los perfiles de la banda y del sello disquero, también les voy a agregar pues ahí en la caja de comentarios el link a algunos de sus videos oficiales de esta última producción, y bueno, mi invitación es a que le presten atención al grupo y a los otros trabajos que ha venido publicando Discos Macarra en los últimos años, y bueno, y de ser posible pues que le den like al video y se suscriban para estar atentos a las próximas, a las notificaciones cuando suba próximos videos, etc. No me queda más que despedirme y darle las gracias por acompañarme en esta oportunidad, me despido y espero verlos nuevamente. Chau. Chau.